Seguramente que alguna vez te has preguntado ¿Qué ocurre cuando una persona muere? ¿Se reencarna? ¿Qué es el alma? ¿De dónde venimos antes de nacer? ¿Y a dónde vamos a morir? ¿Tras morir, dónde se va nuestra alma? ¿Y qué pasa después de la muerte? Todas estas preguntas que podáis llegar a tener hay unas respuestas que os iré dando cada día un poquito o cada viernes en el Centro Espiritual Nube de María junto a la maestra Victoria de los Ángeles y Daniel Planas hacemos allí los eventos y vamos explicando todo ello aparte de hacer meditaciones, sanaciones entras quizás con ansiedad, con algún problema que puedas tener y sales con este problema o resuelto o al menos al 99% Namasté, bienvenida maestra Namasté maestra Nube buenas noches a todas las personas Bueno, pues hoy entramos llamadas para que, bueno, pues hay llamadas de todo tipo hay llamadas por el amor, por la abundancia, por la salud por un problema de algún hijo, porque sientes negatividad sientes ruidos en tu casa, que hay veces que me dicen siento estos ruidos y, bueno, aquella señora allí en el... Son casas enfermas Sí, en el altillo sentía, dices, eran ratas, todo, no, miraban nada y eran seres del bajo astral que enfermaban claro, una casa enferma, enferma a las personas pueden haber peleas, separaciones, cosas que les pueda pasar a un hijo y no sabemos qué le está pasando a este hijo que ha cambiado de un día para otro Bueno, pues, nos dicen que tenemos una llamada maestra yo siempre le dejo a la maestra primero Sí, hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te llamas? Paco Encantada, Paco ¿En qué podemos ayudarte la maestra Nube de María y una servidora Victoria de Los Ángeles? Pues, primero, quería darle la buena razón que os veo con la noche y, bueno, de noche, pero bueno quería que me mirara la energía de mí y de mi casa tus energías y las energías de tu casa vale, pues, mira ciérrame los ojos y inhala por la nariz y al exhalar por la boca deja todo el cuerpo relajado y tranquilo para que nos hagas de canal y podamos entrar a través tuyo en tu hogar para que nuestros guías espirituales entren en tu hogar en tus energías y puedan llegar a ver si hay alguna cosa que no está correcta si hay negatividad o no Muy bien Gracias, muy bien Muy bien, Paco Lo que te estoy visualizando a través de mis guías y ángeles todo lo que es tu sistema nervioso está todo muy bajo de energía me vibras muy bajo veo muchos miedos en tu interior ansiedad no duermes bien y tienes un malestar constante pero no de ahora me marca que hace tiempo que no estás bien y hace ya 4 o 5 años muy bien en tu casa hay mucha negatividad veo una casa enferma mucha negatividad mira veo que te han echado a ti y hace años hace años y a la mujer que vivías un mal de ojo os han querido separar porque habéis estado durante años que habéis sido felices a ver hay días de todo pero había una buena sintonía veo que había hijos y bueno y vais luchando el día a día veo que que tu exmujer está rodeada de personas y porque ella no es mala mujer pero que no la han aconsejado bien y este mal de ojo os ha afectado os ha cortado todos los caminos que sea el amor la abundancia y la salud y la salud porque ella tampoco está no está nada bien ella también lo está pasando mal estamos pasando mal con nuestras cositas que tenemos con la casa y piensa una cosa Paco ¿verdad? sí Paco sí bienvenido Paco piensa una cosa Paco este mal de ojo veo que ha sido una mujer que no os quería bien que os tenía mucha envidia y esta persona sí perdón sí sí podría ser sí y esta persona ya hace años que te lo ha hecho lo menos siete o ocho años que las cosas ya no han empezado a funcionar bien poco a poco ha ido para abajo para abajo para abajo hasta tocar ahora a fondo ¿vale? por eso siempre digo que cuando empiecen a haber algún tipo de desgracia o algo enseguida ponerse en contacto para que te puedan ayudar porque si no muchas veces cuando tocáis fondo es cuando pedís ayuda bueno también se sale ¿qué? ¿perdona? sí lo que me está pasando a mí ahora que has tocado fondo ¿no? lo que te está pasando ahora lo dices muy bien aguantas 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 durante años hasta que ya ha pisado fondo y ha dicho más fondo ya no puedo ¿verdad? es que le afecta incluso lo que es la parte física sus rodillas le cuesta andar este hombre está como que ya no puede más ya ha hundido ya estás en el pozo pero sí Paco del pozo hacia arriba te vamos a coger y te vamos a subir para que veas la luz para que dejes esta ansiedad para que puedas dormir para que puedas descansar y para que puedas ser feliz y para que entre un nuevo amor en tu vida entre la abundancia porque todos estos miedos que tú tienes es de pensar que no vas a poder salir adelante con el dinero sí porque ahora está la casa en venta y tengo un problema grande sí con ello sí con los dos ¿dónde está la casa en venta? ¿en qué ciudad? aquí en Barcelona bueno vale pues yo te digo una cosa vas a poder comprar otra casa sí ¿vale? y más te diré y todavía en la abundancia veo que todavía vas a hacer algún pequeño negocio para ir tirando adelante porque es muy trabajador Paco y verás que te sales si no es una casa tan grande pues un apartamento para ti ¿me entiendes? porque a veces cuando uno se separa pues bueno pues oye ¿me entiendes? pues claro hay que repartir hay que repartir con la ex mujer otra parte para Hacienda y otra para ti el IVA el IRPF Hacienda tu mujer o sea que se come parte del queso mucho pero que no tenga miedo porque esto le produce mucha ansiedad pensar que se puede quedar en la calle en la calle no te quedarás porque te estamos visualizando que tendrás ahí tu hogar también vemos felicidad la pareja maravillosa que te va a ayudar a crecer y a sumar y todos estos dolores que tienes por todo el cuerpo te se irán desapareciendo y con rapidez porque esos dolores son de tus emociones cariño tu ansiedad tu angustia tus miedos el miedo que tengo de quedarme en la calle ¿el qué? el miedo que tengo de quedarme en la calle cuando digo de vender esto y no sepa dónde colocarlo pues no va a ocurrir eso en la vida en la vida se nos cierra una puerta y a veces cuando se nos cierra una puerta si tienes ayuda como te vamos a hacer entonces se abre una puerta fantástica maravillosa con mucha luz porque al fin y al cabo se te ha cerrado una puerta de oscuridad y te ha hecho un favor cariño porque has pasado años muy mal muy negativos con mucha oscuridad y ahora tienes miedo de salir de esta oscuridad por favor es que a ver cómo te lo explico o sea se ha cerrado una puerta a la oscuridad que tenías durante años te ha dicho se acabó porque ahora se va a abrir una con mucha luz ráfagas de luz de felicidad de tantas cosas que ni te lo vas a llegar a creer cariño gracias y te vamos a ayudar la verdad que lo necesito ya lo verás y además sé que nos llamarás y nos llamarás sé que nos llamarás para agradecerlo ya lo verás porque nos llaman muchas personas con este cambio pero muchas veces tenemos tanto miedo tenemos más miedo a la luz que a la oscuridad por eso todo el mundo toca a fondo porque nos acostumbramos a la oscuridad y venga para abajo para abajo al pozo hasta que no puedes más porque tenemos más miedo a la luz que a la oscuridad de pensar es imposible que yo podré salir es imposible que lo conseguiré es imposible esto el mayor terrorista que existe en el mundo me da mucho miedo salir de la zona de confort pero esta zona de confort Paco es una zona que estaba envenenada comprendes hay que dar este salto y cuando das el salto y sales de esta zona de confort es donde encontrarás el amor la paz y la libertad cariño y la salud a ver sí porque lo necesito la verdad que sí y el peor miedo ¿sabes cuál es? sí es un terrorista que llevas en tu interior que se llama Easy Easy no voy a poder salir Easy no lo conseguiré Easy me va a pasar esto Easy no encuentro el amor Easy eso es el mayor terrorista que llevamos en el interior todos y se llama Easy ¿el qué? Sí que por ahí va la cosa yo no sé Saca este terrorista de tu interior y hoy te vamos a abrir los caminos porque quiero que cierres los ojos y visualiza y visualiza dos puertas ¿se dice dos puertas? visualiza dos puertas piensa en dos puertas una oscura y otra con mucha luz blanca con mucha luz y una negra muy oscura y ahora sí elige cuál quieres abrir sí la de la luz ábrela siente esta luz como si está muy cerquita de ti cariño sí abre esta puerta y sale abre y entra ahí donde ves estas ráfagas de luz entra allí sí y ahora dice di en voz alta que la maestra te va a indicar en voz alta porque ahora ya has pasado la barrera de la luz ya has salido de este pozo y repite en voz alta mira Paco repite con nosotras yo corto yo corto cancelo y transmuto yo corto y cancelo y transmuto toda maldición mal de ojo toda maldición y mal de ojo y malas energías y malas energías que se acerquen a mi vida que se acerquen a mi vida yo solo permito luz yo solo permito luz paz y amor paz y amor en mi alma en mi alma y con el don que se nos ha concedido así es y así será cortado está Paco ahora durante unos días la maestra Nube y una servidora te iremos limpiando estas malas energías esa maldición y mal de ojo y una vez he terminado te haremos un buen sellado y yo aparte te voy a hacer un lazo de amor para que te entre el amor a tu vida una persona que te quiera y que seas muy feliz porque eres un alma muy bonita y eres una persona que has dado mucho y has recibido muy poco y tú sabes por qué te lo digo bueno Paco que te haga un lazo de amor como regaló la maestra Victoria de los Ángeles te puedo asegurar que esto es vamos seguro seguro ya nos llamarás Paco pues la verdad que lo necesito y no tengas miedo a nada tú tírate adelante sin miedo sin miedo vale y verás como te sales y deja ya todos esos sentimientos de easy saca este terrorista que tenemos en el interior que nos apalea todo el día vale un besito cariño un abrazo de amor y de luz cariño namaste gracias gracias ay maestra que sufrimiento cuando estamos viviendo en ese túnel oscuro que no ves la luz que no sabes que está pasando que te duele el cuerpo que estás con nervios ansiedad angustia pensamientos negativos que llega un momento de que no tienes ganas de vivir no sabes cómo salir de tu zona de confort no tienes una buena vida como llevaba Paco ya unos añitos que no estaba bien y muchas personas y vas aguantando y vas aguantando pero por favor claro llámanos envía un whatsapp es totalmente gratuito nuestros guías espirituales te ayudarán guía espiritual es guiar tu camino hay veces que el camino se puede torcer con adiciones con dolor con depresión con ansiedad con cualquier cosa entonces vamos a mirar qué está ocurriendo para ese camino que ha torcido y así a ti y a tus hijos porque lo podemos hacer sin que se entere pues si quieres a lo mejor por un hijo no se tiene por qué enterar visualizamos a través tuyo haces de canal y oye y guiar el camino el camino más correcto de poder ser feliz abrir las expectativas tener proyectos maestra es que hemos nacido para ser felices lo que no podemos es estar constantemente con este terrorista que me ha hecho mucha gracia y tienes toda la razón maestra es el peor de los terroristas es un terrorista que y si es terrorista da mucho miedo y si no va a llegar a buen término y si me voy a quedar en la calle como ha dicho digo no y si ya no me volverá a entrar el amor o sea nos quedamos y si me separo y me quedaré sola en casa con el maltrato con la mala energía que hay con una persona que a lo mejor con el tiempo pues se ha hecho tóxica pues lo normal es si no estás bien pues si te tienes que separar no hay que tener miedo porque se cierra una puerta y se abre un ventanal con mucha luz pero siempre se necesita una ayuda a veces y aquí estamos totalmente para esta ayuda espiritual porque cuando estás mal que necesitas en cualquier momento así que no dudes en llamar a la maestra Victoria de los Ángeles o seguirla en Instagram Victoria de los Ángeles oficial todo junto o Nube de María así que os esperamos y bueno maestra a todas estas personas que nos están viendo que seguramente alguien no puede dormir o está con ansiedad vayamos a hacer unas respiraciones y enviaros a través de nuestros guías mucha luz a tu alma cierra los ojos inhala exhala deja el cuerpo relajado tranquilo y repite soy luz soy luz soy amor soy amor y vibro y vibro desde el amor desde el amor namasté namasté